Amigas y amigos, buenos días, bienvenidos, hoy estamos dieciséis de noviembre dos mil veintidós y estamos cerquita ya del mundial porque hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, nos quedan cuatro días para que comience la competencia mundial Qatar dos mil veintidós, ¿OK? Bueno, así que bienvenidos a todos ustedes, saludo a mi sobrina Maffer Florenceta y cuatrocientos diez personas más que están conectadas, allí están con nosotros, cuatrocientos diez personas, muchas gracias, ¿Y cuántas personas más estarán conectadas con nosotros, ¿OK? Aquí nosotros tenemos muchas noticias, muchas personas que nos están viendo, personas que no nos sale señalada aquí, pero hay mucha gente que está acá, bueno, muchas gracias. Yo les quiero primero contar, o bueno, primero démosle la bienvenida a las personas que démosle la bienvenida a ustedes, a la gente de Jumpy Soccer, a los señores de Ecuador y Fadelec y a los señores de Radio Maracuyá desde Beach Esmeraldas, Ecuador. En Esmeralda ha fallecido el hermano de Frickson, Erazo. Dice que, bueno, allí ya le voy a pasar, le da la nota de pesar y todo, dice que tenían un compromiso, que mejores días para Esmeralda, pero él lo va a cumplir, Dios quiera que también le preste vida y todo, y pueda hacer muchísimo por Esmeralda. Gracias entonces. Sentido pésame para toda esa familia, para toda la familia de Frickson, porque es el hermano el que ha fallecido, el de Frickson, Erazo, perdón, el elegante le dicen a él, para no confundirnos. Frickson, Llore es uno y el elegante es otro, entonces Frickson, Erazo, esto es en Esmeralda, él es esmeraldeño. Bueno, ¿qué más? Ya les dimos la bienvenida a todos ustedes, bienvenidos, y la rifa. Me acaba de preguntar otra persona, me dice, ¿cómo vas a ser y cómo va a ser? Ya le tengo listo, ya la rifa está. Varios amigos ya se han comprometido conmigo que me van a ayudar a vender, así que muchas gracias. Yo les prometo que cada persona o cada amigo o la persona que me quiera ayudar. Diez numeritos, diez numeritos, diez numeritos, diez numeritos, y así se va vendiendo. Y más lo que yo tenga que llevar, supongamos a Manaví, mi amigo Johnny Antonio Pérez Lino, Johnny Antonio Pérez Lino también, este, ya lo voy a llamar para ver cómo coordinamos, qué nos puede tener allá. Augusto Solano también, muchas gracias, bienvenido, buenos días. Y a todos ustedes, muchas gracias, y a todas las personas que que me deseen, y que quieren colaborarme con esto de la rifa para vender, muchas gracias. Así que yo les pido a todos ustedes, todos los que puedan colaborarme, venderme, ayudarme a vender, yo les agradezco, ya. Porque yo voy a hacer la campaña esta que les dije, que yo puedo animarle las fiestas, los solidarios, todo lo que ustedes quieran, con el compromiso de que me compren la rifa. Les puedo ir a animar sus fiestas de quince años, de cumpleaños, de bautizo, de lo que ustedes quieran, pero igual yo necesito que ustedes también me colaboren comprándome la rifa. Entonces sería como decir, hacemos paso. Eso lo podemos hacer también fuera de aquí. No hay ningún problema, fuera de aquí me voy para, para, me voy para Manaví, para, para Guayas, para donde sea, a Quevedo, donde ustedes quieran, pero lo importante es que me compren la rifa, porque si no yo, ¿cómo quedo? ¿O qué es lo que debo hacer? ¿Ok? Bueno, ustedes ya saben cómo es la rifa. La rifa se van a ganar una computadora o un televisor de treinta y dos pulgadas de Smart TV y una caja parlante. Esos son los premios que nosotros tenemos en la rifa y solo cuesta dos dólares. Con eso usted tiene opción a ganarse uno de esos tres premios o los tres en una le sale y sería maravilloso. Pero yo les agradezco a todos ustedes, todos los que se comprometan con nosotros y quieran comprar, porque esto es una cosa seria. Nosotros no tenemos eso de que con los tres últimos números de lotería, nada de eso. Nosotros sorteamos el día cuatro de marzo. Ese día se sabe quién se lleva los premios. Entonces, por favor, compren la rifa, ayúdenme también con todo esto y verán que las cosas son serias. ¿Quién se la gana? Pues allí le entregaremos, le pediremos algunas palabritas para que vean que ustedes, nosotros somos gente seria. Bueno, vamos allí entonces, bienvenido. Pajarraco, también Blanquita Moli, no nos dice nada, Johnny Antonio Perelino, también tenemos que llamarlo y todo. Mire, yo voy a empezar con esta noticia que está aquí. Y aquí dice, esto lo informa Teleamazonas. Dice que Cintia Viteri, que es la alcaldesa de Guayaquil, propone al gobierno una ciudad sin cárceles para sacar el peligro de Guayaquil. ¿Qué opina? Dice aquí. Cintia Viteri propone sacar la cárcel de las cárceles, o sea, las cárceles serán, no sé cuántas cárceles habrá en Guayaquil, se plantea una ciudad sin cárceles. Perfecto. Y ustedes, ¿qué opinan? Aquí hay una persona que opina. Yo tomé varios comentarios, pero no me salen todos, pero aquí tengo dos, por lo menos, dice. Charles Guerrero de Cristo Orellana, dice allí. En una de las Islas Galápagos sería lo ideal, lejos totalmente de la civilización, donde solo llegue la policía y los militares y que reciban visitas una sola vez al año. Otra. Hay otra aquí que dice, Cristian Jesús, dice, mejor salgan, mejor salgan, mejor preparados los policías y así pueden defenderse y cuidar mejor las cárceles. Dos opiniones, no me sale más, porque aquí están los comentarios, porque aquí dice trescientos no sé cuántos comentarios, pero es lo único que puedo leerles, porque no, no me sale más comentarios, mire, solo dos y se queda todo pegado ahí. Vamos a ver si tenemos más aquí. Bueno, aquí hay una otra noticia totalmente que tenga que ver con el Mundial y es Qatar dos mil veintidós. Aquí dice que nosotros tenemos los tres encuentros, entonces. No, estoy equivocado, no ha sido de Ecuador, mira, tú y la bandera. Aquí Ecuador dice veinticinco cinco, pero edad promedio. Ay, 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 gana y no sé cuándo, no, 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 no. No tiene que ver, no, 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 horario de partido, perdón. Aquí en cambio hay otra noticia que dice el taxista que atropelló a un niño de cuatro años y a su hermana de diecinueve años está libre. El taxista que atropelló a un niño de cuatro años y a su hermana de diecinueve años está libre el dieciséis del once. O sea, ayer. Mire usted. Esa es la otra noticia que le tenemos cerca, otra que nos llega aquí, que esta noticia sí es también relacionada con Qatar, pero con Qatar dos mil veintidós, pero aquí dice dice atención, Radio Centro ciento uno punto tres, Guayaquil, Ecuador. Atención, Shakira no estará en Qatar, dicen medios españoles. Desde que se supo que la colombiana estaba en la lista para el evento, ha recibido muchas críticas en las redes sociales debido a las sombras que existen sobre Qatar como sede del mundial. Pues este miércoles versiones de prensa de en España, entre ellas del mundo, indican que la decisión de Shakira es la de lo de no participar en el mundial. El medio asegura que desde el entorno de la colombiana han confirmado su no participación en la ceremonia de inauguración del próximo domingo, donde Qatar y Ecuador darán inicio a los partidos del mundial. El diario Haz de España también informó la misma versión y cita medios de entretenimiento cercano a la colombiana. Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del mundial, informa Adriana Doronzoro, periodista del programa Ana Rosa, magazine matutino del canal Tele 5. La primera en negarse a participar en Qatar dos mil veintidós fue la cantante británica Dua Lipa. Tampoco actuará Rod Zedbat, quien según informaciones se negó pese a la oferta de un millón de libras que le hicieron desde la organización. Sobre Qatar hay serias denuncias por casos de violaciones de derechos humanos y por eso diferentes personalidades deportivas y del espectáculo no se han negado a asistir y mucho menos a participar. Mire usted. Vamos a ver qué sucede, ya lo saludamos a Augusto Solano, ¿No? Allí salía. Saludos para usted, mi querido Augusto, y cuatrocientas, Máfer Floreciti, cuatrocientas, diez personas más también que están conectadas con nosotros, bienvenidos ustedes. Y aquí hay algo que dice Paulita tiene otros intereses, entre ellos no está la población. Invertir dinero en la recuperación de las vías, pintar un mural y robarse el dinero. Mire, la gente es mala. ¿Quién sabe también de esta pobre mujer? Esa es la prefecta de de Pichincha. Paula Pavón. Como dicen que tiene una radio propia. Puede difundir eso rápidamente y decir, ¿Sabes qué? Yo no quiero saber. Esto es una mentira, llamar a rueda de prensa, qué sé yo, ellos tienen sus medios cómo hacerlo. El Mundial del Qatar tendrá a los mejores jugadores del mundo como Moisés Cristiano, Ronaldo, Mbappé, pero también hay muchos jóvenes a seguir. Pedri y Gaby, Vinicius, Bellingham, Moisés Caicedo e hincapié algunos de los talentos más prometedores de la Copa del Mundo. Ya. Aquí hay otra información que nos llega y dice aquí, mediante decreto 596, el presidente Guillermo Lazo designó a Jorge Andrade como delegado permanente para que presida el directorio de la Corporación Financiera Nacional en reemplazo de Nelson Andrade. Allí está. de todos los pillos, así como tapan la cara del delincuente, así mismo deberían tapar la cara a estos pillos. Oye, Mashi, te bajé de la valla, expresó el asambleísta Villavicencio. Están haciendo propaganda con la imagen porque si no, no ganan, no ganan. Y como la pobre gente borrega dice que cuando vota por uno de la línea, pongamos un candidato del partido Correa, vota por Correa, entonces por eso pueden estar ganando. Y por eso que le ponen allí a Correa primero para poder ganar también. Así estaban diciendo de muchos asambleístas también. Denuncia de Fernando Villavicencio hizo quitar valla en la figura de Correa. El asambleísta Fernando Villavicencio publicó su satisfacción luego de bajar una valla publicitaria del ex presidente Rafael Correa en la provincia de Manaví. Oye, Mashi, Rafael, te bajé la valla tras mi denuncia del CNE, dispuso el inmediato retiro de todas las vallas y publicidad en la que aparecía el prófugo Rafael Correa junto a los candidatos de la esa revolución cinco no sé cuánto en la provincia de Manaví queremos elecciones transparentes. Pero ya les explico. Ha de ser que ellos pues con la figura de Correa les ayuda a tener más votos. Y en una gana. También será que ellos no tienen ese espíritu socialista, ese espíritu tan maleo, tan malévolo con la ciudadanía y y están inscritos allí porque le tienen admiración al patrón y entonces con eso de que le pongan también allí la valla dicen hay por Correa y como la gente pues la pobrecita que ni no entienden nada porque así nos tienen. Entonces dicen saco más votos y pues soy yo el posible potencial ganador. Pero Fernando Villavicencio les anda cuando la fiesta y eso pues también le puede costar al pobre. Bueno, esperemos que no pase a mayores esto. A ver qué más nos llega aquí. Nosotros les tenemos otras noticias acá de lo que hicimos en nuestra redacción. Perfecto, le vamos a pasar, pero hay que aquí esta está perfecta. Ok, informativo nos dice. Cuatro consejeros de participación ciudadana serán enjuiciados por incumplimiento de funciones. Con un debate de más de dos horas del pleno de la Asamblea Nacional aprobó que mediante juicio político a cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con ochenta y cuatro votos afirmativos, nueve abstenciones y treinta y dos abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó enjuiciar políticamente a cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yvette Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo. Por incumplimiento de funciones, la moción fue presentada por la legisladora Mireya Pazmiño, además se archivó el juicio político contra siete consejeros presentados por Ricardo Banegas. Allí tenía razón Ricardo Banegas, si van a enjuiciar a uno, tienen que enjuiciar a todos, porque todos ellos son consejeros. Y yo no sé por qué les lavan la mano a uno y le lavan la mano a otra, dicen que esto es político. Lo Hernández, ese colombianito, y dijo que es clarito allí. A cuatro le ponen la soga y a los otros lo dejan suelto. Y allí están los correístas y la y los de social cristiano, que es la tal Sofía Almeida, que es la sobrina del pacharaco. Ahí está clarito. O del guacharo, pacharaco, como que bueno, ese del tal Luis Almeida, que es el tío y que está dentro de las amigas. Siempre está en la trincada, así que ese hombre también no tiene mayor relevancia. Yo no sé, la gente lo elige tal vez por el social cristiano, por Nebo y por cuantas cosas más, pero tampoco es gran cosa. Ese es puro problema, puro cuánta plata ya se ha metido, sigue de asambleístas y cuántos más, cuántos más. No sólo los correístas, sino cuántos más se están haciendo millonarios con la política. Y sin embargo, dicen que no, que ellos sólo trabajan para el pueblo, por Dios. Así nos engañan a nosotros. Bueno, entonces vamos a ver si esto procede y ya saben, quieren agarrarse todos los poderes. Aquí dice un pensamiento, si no te avergüenzas de quien murió por ti, te reto a decir te amo Jesús. Bueno, eso está bien. Es una reflexión, una forma de ver las cosas. Mire, aquí sacaron un pavo, ya vienen los pavos, ya estamos cerca. Ariel Melodioso, saludo para usted, también está aquí con nosotros, muchas gracias. Otra noticia que tenemos aquí que dice, Radio Miren, los vecinos de la planta de Wendig, ah, descubrieron a delincuentes que quiso robar una moto, los vecinos lo atraparon y casi lo linchan, lo están matando. Bueno, así son las noticias, entonces vamos a ver qué más nos llega de última hora para seguirle pasando a ustedes. Y según eso, nosotros aquí tenemos otra noticia que están transmitiendo desde Perú. Dice Alfonso Baella Herrera. En vivo, Poder Judicial no quiere que lo investiguen. Pedro Castillo busca la impunidad nuevamente intentando anular investigaciones con recursos legales. El canal del Bicentenario. Eso es en Perú. Ustedes saben que Pedro Castillo es el presidente actual del Perú y no sé ya cuánto tiempo lleva como presidente de Perú. A ver, vamos aquí. Y ya lo dijo, le digo, el día de hoy aproximadamente la jatana, no, 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 otra noticia nos llega aquí. Ajá. Bueno. Ya les dije porque ya quieren una no va. Atácame Astioir nos dice asambleístas es víctima de asalto en Quito video muestra el incidente. Creo que le apagó la cabeza. Bueno, y allí los comentarios, a ver si lo tengo aquí, allí los comentarios sale y le dicen que allí quiero ver, pues es lo que yo les vengo diciendo hace mucho tiempo. Algunas personas, pues no me han puesto mucho asunto, pero yo estoy de acuerdo que cuando no te tocan no pasa nada. Ahora que le robaron, vamos a ver y también depende porque puede ser que le robaron. Cinco dólares, diez dólares. Eso no es nada. Y esa. Pues ha de decir que. Eso no es nada y tiene razón. Y entonces no va a ser mayor cosa. Ustedes ven cómo es esa mancita. Esa man es el diablo. Allí yo me acuerdo como lo basurió a Carrillo, que en ese entonces Carrillo era el ministro del interior. Ahora lo de basurear al señor este, al capitán Zapata y lo hace pedazo también porque como la tumbaron y eso que solo la han tumbado a ella porque allá hay otras tipas que también han de ser asambleístas. Pero bueno, nadie le dice el mal a nadie, pero vea, allí está. Y ahora de decir entonces vamos a poner nuevas leyes. Mentira. Si ella no es la que manda ahí, allí el que manda es el amo de ustedes, Correa. Entonces él es el que dice, esto tienes que hacer y esto no tienes que hacer. Aquí dice, el joven denunció, a ver qué dice un video, el joven denunció que fue víctima de estafa por parte de un ciudadano que vendía entradas, Marketplace pagó mil ciento veinte dólares, pero los tickets eran falsos. Tendrán cuidado. Ecuadoriano fue estafado con entradas falsas para el concierto de Bad Bunny en Quito. ¿Qué? Pero tanta plata no puede ser. Ah, este es. Pero aquí dice mil ciento veinte dólares, pero los tickets eran falsos. DJ dice aquí ecuatoriano fue estafado con entradas falsas para el concierto de Bad Bunny. Entonces que se vaya el reclamo. ¿Un paseo por la playa? Un paseo por la playa no. Esto no. Bueno, hoy es el concierto de Bad Bunny. Eso le digo a mi hermano André Plaza. Se lo perdió. El que desde hace tiempo estaba programado para venir al concierto. ya se le pasó. Ya también se debe olvidar que Bad Bunny existe. Así que no hay ningún problema. Mientras haya vida y esperanza, póngase que vaya a otro país y allá sea hasta más barato. Allá sea más barato y mejor le vaya. Cierto. Aquí hay una una noticia de Radio Sonorama. Dice exclusiva Silvia Espíndola, viceministra de movilidad humana del Ministerio de Relaciones Exteriores. Más de diecisiete mil venezolanos se han regularizado y han obtenido la visa VIRTE en Ecuador. Perfecto. Muy bien. Diecisiete mil es bastantito. Bueno. Aquí hay otra noticia que nos llega de última hora. Sí, señor. Y dice información sobre irregularidades. Negociación petrolera en Petrochina por más de diez mil millones. Estaría en manos de la fiscalía. La negociación petrolera con Petrochina fue una de las temáticas que abordó el ex ministro Carlos Pareja Gianuceli en su comparecencia en la Asamblea Noticia Extendida. Mire usted, esto de Pareja Gianuceli se está haciendo más famoso que el mismo Correa. Sale de la cárcel, se lanza a candidato a presidente y será el nuevo presidente del Ecuador. Porque así nosotros somos de tan tarados que capaz pensamos que ese es el salvador, como dicen el salvador Correa. Conmoción en Esmeralda por asesinato de estudiante, aquí hay otra que dice, conmoción por asesinato jóvenes estudiantes, padres piden la suspensión de clases presenciales. Y lo de Cintia Viteri, a ver si sale aquí, que quieren ciudades sin cárceles, también lo dice. Pero allí en lo que dice Cintia Viteri yo no le encuentro mucho sentido, porque entonces, ¿qué hacemos con toda esa gente? Si nos ponemos a ver, sin hablar, sin regionalismo, sin resentimientos ni nada. Guayaquil yo creo que la provincia del Guaya y Guayaquil es lo que tienen más preso, porque allá es donde más se ha desarrollado el crimen organizado, el narcotráfico, cuanta pendejada más. Y es una de las ciudades más violentas del Ecuador. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Si Guayaquil no quiere ni una cárcel, perfecto. ¿Dónde los mandamos? Dicen a Galápago. Más nos cuesta, pues. Más nos cuesta llevarle la comida. Más nos cuesta, porque yo creo que allá se va en barco o en avión. Imagínense. Más nos cuesta a los pobres ecuatorianos. Lo que tenemos que hacer es cárceles bien hechas, bien controladas, y ponerlos a trabajar esta tarea de delincuentes vagos que están allí dentro sin hacer nada. No hacen nada esos muchachos, esos infelices allí, solo maquinando la maldad y haciendo daño al que más pueden. ¿Qué ciudades sin cárceles? Entonces, ¿dónde vamos a meter todito ese mundo de vagos que no hacen nada? Lo que tenemos que llevarlo, yo no sé, aquí mismo, libre de irse, como decir, fuera del continente de Galápago, aquí en el oriente, por aquí mismo, allá, en la provincia del Guayas o en otra provincia. ¿Cuánto terreno botado tenemos? Allá debemos llevarlo. Allá debemos llevarlo. Con altas seguridades, lo más que se pueda. Cercos eléctricos de lo más que se pueda. Peligrosísimos que de aquí te agarra y te bote no sé cuántos metros por allá. Si te atreves a tocar eso y ponerlos a trabajar, criando vacas, chanchos, granjas, qué sé yo. Y que de allí mismo se genere la comida de ellos, que se la pasan solo jugando naipes, jugando boli y tramando las maldades y fumando sustancias. Y cuántas cosas más. No me vengan a mí a decir que hay unos que dicen mejor está adentro que está afuera, porque adentro tienen todo. Adentro tienen todo. Allí no dicen que encontraron hasta farmacia, pescadería, comisaría, no sé cuántas cosas. Imagínense, allí los capos o los que mandan el negociazo que tienen, pues, porque yo creo que dentro de la cárcel una galleta cuesta más de tres, dos dólares, una cosa así. Cuando afuera pues cuesta cincuenta centavos, un dólar. Supongamos las galletas que yo conozco, las galletas de coco, una cosa así. Eso es un costo enorme. Entonces, eso deberían hacer, llevárselos, pero así. No, no, en qué lápago ni nada. Aquí nomás cuánto terreno abandonado tenemos. Allá deberían, en una hacienda bien cuidada, eso sí, bien cuidada. Qué sé yo, armar para que vivan allí y trabajar, se ha dicho, en toda la hacienda bien cuidada. Con cuánta gente que tenemos y con cuánta, con cuánta gente, con falta de trabajo. Formar, pues, como dicen, vamos a formar más policías, más gente especializada en cuidar presos. Y hacerlos trabajar, así se distraen. Por lo menos, así se distraen un poco. Depende también. Allí dentro, a mí me han dicho Andrés, que sabe más. Por cierto, lo saludamos a Andrés Carrera. Andrés dijo que allí dentro hay gente profesional y buena, que tiene conocimientos de cuánto más. A esos deberíamos aprovechar ese talento y ponerlos a hacer muchísimas cosas. No tenerlos allí solo engordando y jugando naipe y jugando boli, sino hacerlos hacer algo. Trabajar. Bueno, yo no sé la alcaldesa qué disparate dijo, pero a mí no me no me parece. Entonces, ¿dónde vamos a meter toda esa gente? Ella ya misma de salir de alcalde y viene otro y a decir no, aquí no tenemos por qué deshacer las cárceles. Lo que queremos es cárceles seguras, cárceles eficientes y que se pueda y que el Estado, como es el que se encarga, el tal SNAI, ese que sea eficiente, un servicio carcelario bien, no que se le burlen a uno en la cara. Es un desgraciado. Bueno. Ella ya mismo sale, porque según escucho que Jairala es el nuevo alcalde. Así que esperemos. Otro mamotrepo también allí. Otro corrupto, como dice que él también es inocente y todo. Es que todos los que se meten en la política, nadie sale limpio. Allí está la Guadalupe Llore. Llore y la meten en unos chanchullos allí. Por aquí yo la tuve. Ya les voy a leer. Aquí, aquí yo creo que la tengo. Vamos allí, vamos en las publicaciones que hice. Shakira, eso ya lo pasé. Ah, mira, esta es noticia triste. Para mí es muy triste esta noticia. Porque yo que soy defensora de los animales y que los quiero tanto, murió Frida. Frida es la perrita, ya les voy a leer toda la historia, es la perrita que se acuerdan que sacaron de la Marina de México y que ella estuvo también acá en Ecuador, en Japón y en Cuba. ¿Cuántas cosas más? Y en el terremoto de Haití también. 2010. Mira, ya hace bastante. Entonces, yo creo que estaba mala de salud. No dieron bien el informe, pero ya ha estado malita. Porque cómo es que hace un mes más o menos que dieron esa noticia que Frida se había retirado. Que no sé cuánto, que por acá, que estaba ya, como decir, en su reposo, su retiro. Para mí que ha estado bien mala. Y no dijeron bien y de pronto, vea, se nos fue Frida. Yo me voy a buscar una perrita parecida a Frida y le voy a poner Frida en honor a ella. Porque yo tengo a Luna en honor a una perrita mexicana. Pero fue que yo me la vi en ese programa que decía, como dice el dicho. Sí, creo. O en la Virgen de Guadalupe. No sé bien, pero de allí salió una luna. Y bueno, y Frida también es de México. Así que yo cuando tenga otra la oportunidad, sí, tendré una Frida. Porque esta Frida me ha llegado al corazón porque ha sido tan trabajadora. Mire usted, y siendo un animalito de cuatro patas, lo que me faltaba era hablar. Miren, aquí está. Frida, la perrita rescatista, murió este martes 15 de noviembre a causa de sus padecimientos propios de su avanzada edad. Que no era tan vieja, sino tal vez por el trabajo, qué le habrá pasado. No, no usted le informe bien. Porque tenía 13 años, 14, por decir. Hay perros que viven con cuidado así hasta 20. Bueno, pero se fue Frida. La primera misión fue en el año 2010 cuando participó en las tareas de apoyo en Haití. Tras el terremoto de magnitud 7 en la escala de Reuters. En el 2013 también estuvo en la búsqueda de personas atrapadas en la explosión de la torre Pemex. Para el 2016 acudió a Ecuador para integrarse a las brigadas internacionales de auxilio y búsqueda de personas atrapadas. Ese fue en el terremoto de nosotros en el 2016. En abril del 2016. Ustedes se acuerdan, 16 de abril creo que es. A lo largo de su vida encontró a 55 personas, 12 personas, 12 personas con vida y 43 fallecidas. Sus últimas participaciones fueron en el estado de Osaka y en la Ciudad de México. Frida se retiró el 24 de junio de 2019 cuando entregó su equipo táctico y recibió un juguete en forma simbólica de llevar una rutina tranquila y de descanso. El 7 de octubre se develó la escultura en forma de homenaje por su labor en las misiones. Frida no solo ha conmovido a nuestro diario actuar como mujeres, hombres de mar, también ha dado esperanza a miles de familiares mexicanas en los momentos más apremiantes, dijo el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. La perrita será cremada y sus cenizas depositadas en la urna que se encuentra al pie de su escultura. Adiós Frida. Murió Frida. Mire usted. Murió Frida, perrita que salvó vidas en Ecuador durante el terremoto del 2016. Yo se las compartí, se las comparto de nuevo. Yo la guardaré de recuerdo, ya les digo, cuando tenga otra perrita le voy a poner Frida. Nombre reconocido por nuestro país. Otro dice aquí, paz en su tumba. Los ecuatorianos siempre la recordaremos. Claro, los que la conocieron. Gracias Frida por lo que hiciste en Ecuador. Ahora eres cuatro patitas con alas. Alas descansa en paz. Libertad, amor. Adiós Frida y muchas gracias por tu linda apariencia. Labor en vida y más cuando estuviste en Ecuador en el terremoto 2016. Que Dios te tenga en sus brazos. Otro comentario hay aquí. Dice Teresa Ceballos, hay que hacerle un monumento en Pedernales. Para no olvidar su esfuerzo y que sirva de turismo para Pedernales. Y para no olvidar que la plata que donaron para el terremoto se la llevó en manos limpias. Bárbara Sánchez, apoyamos con lo que podemos. Este niño necesita de la ayuda de todos nosotros y en qué podemos ayudar. Allá. Un ángel regresó al cielo que Frida. Le pueden hacerte una película, alguna cosa a Frida. Algo le van a hacer. Cristóbal Sánchez dice, paz en su tumba. Te recordaremos por rescatar miles de vidas en desastres en este mundo. Gracias por lo que hiciste Frida. Parece que fueron humanos que se han muerto. Freddy Ceballos, descansen en paz. Frida Daico, hay otro perrito también. Héroes de cuatro patas que estuvieron el 16 en Manaví. Hasta allí llegan los comentarios para Frida. Nos despedimos con mucha tristeza de Frida. Me da pena porque yo no la conocí, pero era bonita Frida. Ha sido labrador. De esos perros me gustan a mí. Pero bueno, si no se puede, no hay problema. Yo tengo a mi luna que es de otras razas. Las razas no importan, sino miren lo que sirven. Y lo que han hecho estos animalitos, lo que le falta es hablar. Serán, como dicen, ángeles. Entonces yo no entiendo cómo muchas personas tienen el corazón tan malo, tan fuerte, tan perverso. Y a estos animalitos los maltratan, los abandonan, los dejan a su suerte. Cuando por mala suerte, por ejemplo, por nuestra irresponsabilidad, porque es nuestra irresponsabilidad agarrar a los pequeñitos, supongamos más que todas las hembritas, ¿no? Y debemos esterilizarlas, pues. No, las tenemos allí. Ven que está en celo, ni cuenta nos damos porque pues no le prestamos atención, no tenemos tiempo. Por ahí se amarró con otro perro que no es ni de la raza ni nada. La van a preñar y la tiramos a la calle. Miren qué maldad. Qué maldad. Lo que yo quiero investigar de Frida es que, y lo voy a seguir porque yo allí hay una página, es que Frida entonces fue esterilizada, supongo, porque yo no creo que tenga reproducción. Porque si no dijeran los hijos de Frida, tuvo tantos hijos, nada, de eso no se habla nada. Para mí que fue esterilizada pequeñita y no dejó nada. Pero bueno, está bien, porque si no en una por andar parida no podía hacer los rescates que hizo. Yo creo que más le sirvió ser esterilizada que tener hijos, porque había sido como una perra común que paría y todos los hijitos se los daban al que sea o se los vendían. En cambio, así mejor hizo un papel importante que salvó vidas, rescató, buscó, encontró cadáveres y todo. Mejor trabajo hizo Frida que tener hijos. Entonces, ¿qué más podemos decir de esa angelita Frida? Bueno, yo les agradezco a todos ustedes por haberme prestado atención, sobre todo con esto de Frida. ¿Cómo será? ¿Cómo será cuando a uno se le acaba sus animalitos o sus mascotas o como quieran ustedes tomarlo? Porque son parte de nosotros. Yo me acuerdo allí lo saludo a mi amigo Dido de la Swansea City. Él lloraba por su perro. Y le hicimos un minuto de silencio a nosotros. Y todas esas cosas, pues, a uno le llegan al corazón. Porque un ser vivo como estos animalitos, como estos ángeles que decimos, no es tan fácil. Pero así ha de ser. Todos, eso sí, todos nos vamos a acabar. Todos. Alguna gente se resigna, no se resigna, se conforma con decir, no, es que eso también se va a morir. Y decir, todos nos vamos a morir. Pero es triste para quien quiere, para quien ama. Es muy doloroso. Muy doloroso. Y peor, un ser querido para uno. Yo he visto allí, en unas reflexiones, que eso es lo que más veo. Dicen, Ah, no, yo ya te quiero ver muerto. Que la vieja tal o el viejo tal o el tal este. Bueno, cosas así. Y también han hecho otros videos en simulaciones. Que uno se hace pasar por muerto. Para ver quién que de verdad te quería y quién te odiaba. Así que todas esas cosas les recomiendo que vean. Que eso les llega a personas, sobre todo que piensen un poquito, ¿no? Porque hay personas que te pueden fingir y creen que tú eres lo mejorcito. Y por detrás se están trancando la puñalada. Entonces, mejor es que no. Como lo dijo un conocido mío, no voy a decir el nombre, no me vaya a sentirse mal. Tú no sabes, Bernie, me dijo. Que el mejor amigo te puede pegar la más certera puñalada. Y no se sabe. Y no se sabe. Porque yo he tenido tanto gente que finge ser mi amigo es para joderme. Para quitarme lo poquito que he tenido. Ahorita ya no me pueden joder porque no tengo. Pero aún así, hay gente que sí me ha jodido. Porque ahorita que estaba vendiendo los ceviches, ya hay muchos que no me han pagado. Muchos. Se hacen los pendejos. Ni se dejan ver de mí. Eso es joder. Sabiendo que uno está necesitado y no le pagan, ¿vio? Se hacen los buenitos. Ay, que sí, que fíjame, mira. Que yo te doy la semana que viene, que no sé cuánto. Allí está. Imagínense usted. Entonces, si la gente se te acerca. Y eso sí es la realidad. Como dicen, allí se ven, pues, los amigos. Que pocos hay. Pocos hay la gente que hay. Así tienen toda la razón en decirlo cuando a uno lo aconsejan. Mira, no, yo no. Ustedes han escuchado los problemas de matrimonio que dicen. Prefieres a tus amigos que a tu familia que estar con nosotros, que no sé cuánto. A veces tienen razón. A veces tienen toda la razón. Excepto alguno habrá. Excepciones que no, que no es la razón, pero la mayoría, yo creo que el 99% es la razón. Porque cuando uno está jodido, nadie te colabora. Claro que uno, mucho, yo lo digo por mí mismo, uno mismo que se ha puesto la soga al cuello, uno mismo se ha jodido. Y tal vez por cojudo, por pendejo, por ser bueno y por tener buen corazón. Porque hay mucha gente. A mí me han jodido hartísimo. Muchísimo. Que sí, que mira, que ayúdame, mira que me pasó esto, que no sé cuánto. Colábórame ahí, que no sé qué. Me acuerdo que uno me dijo, oye, es que si yo no le compro la lavadora a mi mujer, esa se me va y que no sé qué. Sácamela. Y mira, yo cada mes allí está la plata. Se le fue la mujer, creo, y nunca me pagó. Como yo en ese tiempo, gracias a Dios, trabajaba, tenía. Yo cubrí todo eso. Yo cubrí todo eso. Pero ese. Algún día la paga. No tengo por qué decir el nombre. Es la de saber. Algún día la paga. Y allí entra otro también, que oye, sácame esta ropa, que no sé cuánto. También me la hizo. Y yo me acuerdo que mi sobrina, que la doctora, ella sí me dijo. Tío, usted no le saque a la gente porque la gente no le va a pagar. Pero es que yo lo tomo por mí. Porque yo sí, cuando una persona me ha servido, yo soy correcto. Yo sí le he pagado. He pagado deudas que no son mías. Que yo no las he agarrado allí y las he pagado. Porque yo soy serio. Soy responsable. Por eso será que estoy jodido. Porque soy tan bueno. Pero me acuerdo mi hermana Robertita, que es mi última hermana Charito, me dijo. No, usted vuelva a ser malo. Pero yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo ser malo o ser así malo. Si yo, por decir un ejemplo, tengo cinco dólares y una persona no ha comido o dice, mira, es que quiero para comprarme una libra de arroz. Por lo menos unos dos huevitos para hacerme allí, que mis hijos tampoco han comido. A mí se me parte el alma y le doy por lo menos los dos o unos cincuenta se los regalo. Yo soy así. Por eso será que estoy jodido. Pero dicen que Dios me tiene algo para mí. Así que yo estoy esperando antes que me muera, que Dios me 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 ayude también a mí. Yo no pido que me dé fortuna, pero por lo menos que me dé un trabajo así que me gusta a mí y vivir de eso y tener un sueldo y salir adelante. Pero si no, pues tengo que ponerme a vender las empanadas, las cosas, los tamales, la rifa y cuántas cosas más. Así que bueno, esperemos ya. Pero hablando así a ciencia cierta, uno mismo se mete porque uno tiene el corazón bueno, pero ya hay que pararle, pues ya hay que darse cuenta. Ya ya he parado a varios, ya he parado a varios, ya los he puesto en sitio. Hasta les he retirado mi amistad. Como yo decía antes, les retiro mi embajador. Ya he parado a varios, ya los he puesto en lugar. Como decir, no, compadre, usted a mí ni me mire. Si me quiere hablar, me hable y si no, me da lo mismo. Porque para hablarme hay tanta gente que me habla. Por lo menos ya me he parado. Dios me ayuda con eso. Me voy a personal para que me siga ayudando. Bueno, aquí les tengo otra noticia y con esto me voy a hacer una pausa. La corrupción ronda, carondeles. Los ecuatorianos queremos simplemente que se devuelva el dinero robado. No vemos eso al final del túnel. Vemos que cada quien busca la comodidad política para resolver sus asuntos. Eso lo dice Galo Lara, ex asambleísta de la nación, sobre la persistencia de corrupción política en Ecuador. Entrevista completa, usted la puede ver acá. Aquí se lo voy a publicar. Pero él tampoco que no se haga el santo, porque este hombre a mí no me da buena espina. Tampoco cuántos habrá robado cuando era roldocista, cuando estaba el Agdalá. Que también lo hurguen, que le rebusquen. Porque esto es así. Al mismo Villavicencio le dicen. Al mismo Villavicencio le dicen no sé cuántos contratos y que le han dado no sé cuánta plata. Y yo no sé si será verdad. Y allí se duerme también la Lisba de Lareso. Porque esa fue que lo entrevistó. Se duerme. Bueno, el Milton Pérez, porque dice que lo han mandado para Catarra. Eso es una suerte para él. Bien está. Nadie le desea el mal a nadie. Mire. Ella, él le dice. Y si no que ya los 31 días que no va a trabajar, que no sé cuánto en la asamblea, que va a ser cachuelitos periodísticos. ¿Qué irá a escribir? No sé. Pero que no se venga a hacer, pues, entonces. Si los mismos corruptos de los correístas le dicen que él también tiene juicio y tiene demanda y no sé cuánto y por acá. Ya, pues. Entonces, eso le había dicho, pues, qué, qué, qué cachuelito. Si usted tiene no sé cuántos millones, no dicen que también le dio Petroecuador a usted cuando era sindicalista, no sé cuánto. O cuando los representaba. Yo le había dicho. Pero eso hacemos los que somos libres, que no tenemos rabepaja. Yo le hubiese preguntado. No, pues, ¿qué dice usted eso, doctor? Como le quieran decir Villavicencio. Si ustedes no dicen que tiene no sé cuántos millones de dólares, como cuatro millones, ¿qué tiene que estar haciendo cachuelito? Un hombre que maneja cuatro millones de dólares en propiedad o en lo que sea. Por favor. Entonces tampoco nos vea la cara de pendejo. Eso es lo que me cabrea a mí. Y por eso a mucha gente yo no le caigo bien. Porque soy claro. ¿Ok? Y ahora este se hace el santo, el tal Galo Lara, que es solo también que él fue perseguido y que no sé cuánto por estas denuncias. Que los corredistas dicen que es mentira. Esperemos. A ver si también se amarra bien la falda esta Diana Salazar, la doctora, la fiscal de la nación. Y investiga, pues, de nuevo, de verdad. Porque como dicen que Galo Chiriboga, mamotrepo, el Vaca Mancheno, otro mamotrepo, no investigaron nada. Ella, pues, yo pusiera el dedo en la llaga y comienzo a investigar otra vez. Y de aquí no me sale nadie. Así les dictara. No se mueven hasta no investigar. Ni el Vaca Mancheno ni el tal Chiriboga tienen prohibida la salida del país. Por ningún lado se mueven para investigar esto. Porque ya salió el tal Chiriboga. Que cómo le van a creer a un sentenciado. Mire, y él que es un hombre inteligente, yo lo tenía así. Pero esto, yo creo que los estudios, los que saben, se le van las patas en ese rato. Porque se ven que los acorralan. Dice que cómo le van a dar crédito a un delincuente, a un sentenciado. Que él no está lejos de que también le hagan lo mismo. Porque si es verdad que le dieron. Yo lo cariara. Es que eso es lo malo. Que aquí no, no hay careo. Yo lo cariara. Que traiga también su abogado o él mismo que se represente. Porque es de los abogados más altos de la magistratura. Y qué sé yo. Y le dijera, pues, a ver, venga. Venga y usted me lo va a desmentir aquí. Y con detector y tanta pendeada. Que dicen que ahora la tecnología funciona. Allí lo cogiera. Si es que es tan hombrecito. Para decirse un poco de pendejada también. Venga. Y usted me le desmiente aquí. Al tal Januzeli. Que no recibió en la maleta los 300 mil dólares. Y si es mentira. Si es que es mentira. Allí mismo. Violando o no la ley. Yo le dijera. Mire, si es que es mentira. Le subimos ocho años más de cárcel a usted. Por acusar a las personas sin prueba. Y sin ser verdad. A ver si se someten. Pero aquí como somos maniaguados. No tenemos esa. Yo sí quisiera que agarren los militares el poder. Para que se acabe tanta pendejada. No tuviéramos ni un asambleísta. Nada de estas pendejadas que no sirven para nada. Porque miren. Allí. Ya lo dijo Vanega. Y yo creo que ese hombre es un poco cuerdo. El del hermano Sombrero Loco. Dijo. Deberíamos enjuiciar pues a todo el consejo de participación ciudadana. A los siete consejeros. No señor. Solo a cuatro. Los tres son santos. Los tres no hacen nada. Los tres no han hecho nada. Los tres son. Pero los más puros y pulcro de la nación. Allí está el negociado. Pero nosotros como somos borregos. Son borregos. O somos. Pues todos lo creemos y nos quedamos tranquilos. Bueno amigos. Hagamos nuestra primera pausa. Ya saben ustedes. No se olviden. Que la rifa sigue en pie. Una computadora. Una televisión de 32 pulgadas de Martí. Y una caja parlante. Dos dólares cuesta. Y nosotros la sortearemos el cuatro de. El cuatro de. De marzo. Ese día sorteamos. Es decir. Que ustedes compren su número. Compren sus números. Y ya está. Ahí le hago un llamado a mi amigo pajarraco. A la señora Blanquita Molly. A quien más. A Antonio Johnny. A Johnny Antonio Pérez Lino. A. A Motti. A todos ellos. Porque yo tenía la ilusión de que ya. Me digan. ¿Sabes qué? En tal fecha. Tienes que venirte para Panaví. Chico. Y sabes qué. Y ya esto y lo otro. Y no solo eso. Si no hay fútbol no importa. Ustedes. Yo no sé. Ustedes también han de tener amistad. Dicen. Oye. Yo le voy a hacer los 15 años a mi hija. Necesito un animador. Yo le tengo la persona. Vea. Sino que la condición de este man es que. Tú tienes que comprarle los números de rifa. Ya. Y esa gente que va. Ustedes saben la costa. La gente que va. ¿Cómo no va a tener dos dólares? Ya deme uno. Deme uno. Deme uno. Un poco. Y se acabó. Pero bueno. Vámoslo viendo. Vámoslo viendo. Vámos viendo. Y también el fútbol. Así que yo estoy dispuesto. Tengo que trabajar bastante. Tengo que ir a todos lados. A buscar. Cómo. También la gente. Colabora con nosotros. Bueno señores. Muchas gracias. Entonces. Vamos a hacer la primera pausa. Y venimos para contarles. El resto de noticias. O el resto de informaciones. Que les tengamos aquí con ustedes. Gracias.